¿Qué es la presidenta del bloque de diputados del PJ Frente de Todos en la Legislatura? La agradecida soy yo, que la verdad que hace días que estamos con esta iniciativa de tener esta entrevista y la verdad, bueno, hoy la pudimos realizar. Bueno Adriana, a ver, me interesa mucho, por eso le hemos convocado, su mirada, usted ocupa un rol institucional muy importante, es la jefa de la bancada de la oposición, la jefa de la bancada del bloque más importante, la primera minoría, como se dice. ¿Cómo ve lo que está pasando en la provincia? ¿Cómo ve al gobierno en este momento? Porque ustedes en la legislatura son los que reciben las ideas del gobierno, las propuestas para salir de esta crisis. ¿Qué mirada tiene, me imagino, preocupada por lo que se está viviendo? Sí, nosotros como bloque la verdad que la preocupación que tenemos para con esta gestión es bastante importante, dado que si bien como vos decías el tema de que nos aparecen proyectos por ahí, los que no nos aparecen son las respuestas a los pedidos que nosotros hacemos para llevar adelante esos proyectos, ¿no? Nosotros nos consideramos dentro de la Cámara, y creo que también el otro bloque opositor, una oposición constructiva y cada proyecto que ha venido desde el Ejecutivo, nosotros siempre lo hemos trabajado y hemos tratado de aportar nuestras modificaciones y todo lo que vemos, lo que vemos como bloque es el tema de la poca información por ahí que venimos recibiendo, ¿no? Entonces, por ahí ahí no podemos realizar o las modificaciones o llegar a un acompañamiento. Y aparte de eso, también los tiempos, ¿no? Nosotros por ahí somos críticos, sobre todo en estos últimos proyectos que ingresaron, es de los tiempos que se le da a la Cámara para poder tratar y mirar todos los proyectos que se pretenden aprobar, ¿no? Claro, o sea, ustedes cuestionan al gobierno que es como que siempre es a las apuradas, nunca, son temas tan importantes que ustedes necesitan analizarlos bien, pero llegan a las corridas y necesitan tratarlo cuanto antes, rapidísimo. Claro, nosotros lo que siempre hacemos hincapié es de aportar, ¿es equivocado o no? Nosotros queremos hacer nuestro aporte, darle nuestra mirada para acompañar, obviamente, porque, o sea, somos de lo que pensamos nosotros, la elección ya pasó, nosotros no estamos haciendo un botín de guerra político dentro de la Cámara, no pretendemos eso. Nosotros lo que pretendemos y entendemos el problema económico que está teniendo la provincia, entonces nosotros lo que queremos es, sobre todo, aportar desde nuestra mirada y desde nuestro conocimiento, todo, cualquier cosa que haya que hacer en los diferentes proyectos que se tienden a modificar para ser aprobados, y sobre todo estar convencidos, ¿no? Y por ahí nos encontramos con ese inconveniente, por ejemplo, los proyectos ingresaron la misma semana que se pretendió aprobar, entonces es imposible aprobar absolutamente nada. ¿Ustedes entienden que el gobierno se deja ayudar en esto? Es decir, ¿hay un diálogo, hay un ida y vuelta? ¿Entienden su postura o vuelven a caer en estos errores que ustedes creo que los vienen marcando hace un buen tiempo? Yo el diálogo más directo que tengo es con el presidente del bloque oficialista, y trato de cada reunión que mantenemos o cada encuentro que tenemos de manifestarle siempre lo mismo, ¿no? Nosotros no vamos a hacer un bloque que vamos a aprobar nada, pero corriéndonos del tema político, si no lo vemos y no lo entendemos, y bueno, nosotros la verdad que inclusive somos de llamar mucho, por ejemplo, ahora estamos en reuniones con el ministro Antonena, por los bloques que quedaron por aprobarse o no en las próximas sesiones, y hacemos notas, realmente contamos con el asesoramiento de nuestro bloque del contador Bestene, que siempre nos está, en estas cosas financieras, nos está brindando su apoyo, pero obviamente nosotros necesitamos sí o sí encontrarnos con esas respuestas, ¿no? Y bueno, ya que estamos, y usted toca hacer esa reunión con Antonena, ahora vienen todavía varias definiciones que se deben tomar, hay una moratoria que estaba esperando, esta autorización para tomar letras, hay dudas que se están sacando ustedes, no sé si usted tiene una postura tomada en lo previo, es decir, esto de seguir endeudando la provincia, o esta exigencia de que tiene que haber un plan, un camino más concreto, que ustedes lo puedan ver para seguir levantando la mano, digamos. Nosotros hicimos una reunión que, desde la Comisión de Presupuesto, el día miércoles, con el ministro, con Antonena, pero realmente fue únicamente para hacer, evacuar algunas preguntas, fue todo el pleno, la mayoría de los diputados, invitaron a los diputados, a todos los diputados, y entendemos que vamos a estar generando algún pedido escrito, para poder trabajarlo ya como bloque en la semana próxima, y bueno, desde allí vamos a evaluar si acompañamos o no el tema de este, la verdad que el tema del endeudamiento nuevo a nosotros nos hace muchísimo ruido, justamente porque lo que más nos interesaría saber cómo tienen previsto y cuáles serían los ingresos para afrontar todos estos endeudamientos que estamos pretendiendo solicitar, ¿no? Lo que les hace ruido es que ustedes tienen dudas de que la provincia se esté metiendo en un lío todavía peor, es decir, que después estos compromisos no los pueda afrontar como ya le está pasando, digamos. Sí, o sea, es de dominio público que nosotros hace muy poco autorizamos a un refinanciamiento de la deuda anterior, entonces la verdad que lo que más nos preocupa es que nos expliquen cuál es la mirada que tienen ellos con respecto a los ingresos para afrontar todos estos tipos de nuevos endeudamientos. ¿Y cómo ven estos anuncios de la salida del pago escalonado, este no entendimiento con la mayoría de los gremios estatales, siguen esperando alguna respuesta más concreta, el gobierno dice que cree que consigue una masa salarial, sale del pago escalonado, pero todavía queda pendiente la deuda, hacia atrás, no está clara la fecha en la que se acomodarían bien los números, ¿cómo ven esa manera de afrontarlo, sobre todo en la cuestión política también con los estatales, no? Yo creo que este gobierno, uno de los graves problemas que tiene es la falta de diálogo. Por lo que pude, por lo que puedo entender, los compañeros de los gremios, lo que están esperando es sentarse en una mesa y que sea el gobernador el que le explique cómo afrontaría esta deuda que tiene, porque él está hablando de pagar el sueldo de octubre en noviembre, pero no está diciendo qué pasa con agosto y septiembre y en medio aguinaldo. Entonces yo creo que lo que se está esperando de la parte gremial es que se siente el gobernador, que es la autoridad máxima de nuestra provincia, y que les explique cómo llevaría a cabo el pago de esos salarios que están adeudando, ¿no? Creo que lo que está faltando justamente es ese paso que es el más importante para mí. Bien, o sea que ustedes, desde el punto de vista de la oposición, no sé si la palabra es recomendación, pero vamos, la mirada que tienen es, le plantearían al gobierno o le piden, es decir, más diálogo para evitar problemas que después también terminan explotando en la legislatura, ¿no? Es decir, porque todo lo que no se resuelve allí después pasa como presión a los diputados en que si ustedes no aprueban los endeudamientos no se puede cumplir absolutamente nada. Tal cual, nosotros lo que le sugerimos o le hacemos saber al gobierno provincial es justamente que no es desde ahora, ¿eh? Desde que ingresamos, tanto el tema financiero como el tema de ampliar una mesa donde inclusive están los partidos políticos, donde están los gremios y todo lo demás, y donde el gobernador pueda decir por qué, el por qué llegó a esto y cuál es la idea que tiene para subsanar, sobre todo ahora fíjese que él ya planteó el tema de que saldría el pago escalonado. Bueno, la verdad que a nosotros como bloque nos interesa saber cómo lo hace, pero a los trabajadores, y creo que es lo más importante, es qué pasa con esos sueldos que quedan en el medio, porque de eso nadie está hablando y el enojo que hoy tiene el trabajador es obviamente que ha quedado ahí esos dos haberes, dos haberes y medio y que nadie responde cómo se va a pagar. Quizás el camino sea el que se siguió para el desendeudamiento, ahí sí hubo reuniones, varias con Antonena, y ustedes se reunieron con el gobernador también, con el intendente Luque, es decir, hubo una vuelta más fluido, tengo entendido, para sacar esa ley que era tan importante. Nosotros lo que hicimos con el desendeudamiento es pensar en la gente y realmente lo hicimos convencidos de que al no tener ingresos y no poder hacer frente a la deuda, lo entendíamos y en consonancia también con Nación, es que se haga un nuevo endeudamiento, o sea, un refinamiento de la deuda, ¿no? Pero ¿qué pasó? Nosotros ahora, por eso que nosotros insistimos que si él sigue tomando, o sea, si el gobierno sigue tomando deuda sin tener en cuenta los ingresos o que se cuantifique, porque ellos envían proyectos a la legislatura que nosotros, por ejemplo, ayer en una charla con el ministro le decíamos, bueno, de cuánto ingreso estamos hablando, por eso que nosotros ahora se lo vamos a hacer por escrito, porque realmente, si no es como que seguimos siempre generando deuda, generando deuda, generando deuda, a dos, tres, cuatro años, que bueno, es exactamente lo mismo y no saldamos lo actual, no saldamos lo actual y generamos deuda. O sea, yo le decía al ministro, por ejemplo, ¿cuáles son los vencimientos del año que viene? O sea, porque el año que viene va a ser, así como está pintado todo este endeudamiento, el año que viene va a ser insostenible. Las deudas a corto plazo que tenemos, por ejemplo, por los fondos fiduciarios que hemos autorizado. Entonces realmente yo creo que estamos necesitando sumamente que se nos envíe cuanto antes la información, más allá que entendemos que obviamente ellos tienen en la Cámara sus 16 diputados como para afrontar a este proyecto, ¿no? Bueno, ahí me tocó un tema que yo le quería preguntar, porque usted me habló de cuál es la postura de ustedes como bloque, que ustedes dicen nosotros queremos aportar, somos una oposición constructiva. ¿Cómo ven al oficialismo? ¿Cómo ven ese bloque 16? ¿Le parece que la relación también dentro de la Cámara ha generado un montón de problemas hacia adentro? Es decir, esto de no tener esa mayoría que supuestamente estaba en la lista originalmente, pero en la práctica no se ve. Y bueno, ahí hay distintos actores que intervienen, ¿no? Incluso se habla mucho también de la figura del vicegobernador. ¿Qué mirada tiene usted como bloque cuando participan de esas reuniones de comisión y en las sesiones y ven este tipo de votaciones también? No, nosotros siempre hacemos, y hemos sido bastante respetuosos, como bloque del bloque oficialista. Si bien entendemos, porque hacemos política, que hay un bloque que está dividido, lo vemos, lo notamos, pero siempre el trato es con el presidente del bloque oficialista hasta que nos informen que son otro bloque. Pero yo creo que siempre nosotros hemos hecho notar el tema que no es únicamente un problema financiero, lo que lamentablemente tiene nuestra provincia, sino también tiene un problema político, donde nosotros no queremos aportar más dudas a este problema que tienen, porque creo que son en primera persona tanto el gobernador como el vicegobernador los que tienen que llevar a cabo y charlar y arreglar cómo van a llevar políticamente, más allá de lo económico, estos tres años de gobierno de esta provincia, que ellos fueron la fórmula que nos ganaron, entonces realmente entendemos que deberían apostar al diálogo y ver cómo pretenden sacar esta provincia adelante. Ese es un discurso que lo vengo escuchando también del Intendente Lu, que usted coincide, es decir que la responsabilidad es de Arsión y Sastre como la fórmula de resolver esto en conjunto. Ellos, o sea, nosotros lo que decimos, y yo creo que es el discurso del peronismo, no es el discurso ni de Luque ni mío, es el discurso del peronismo, nosotros fuimos a una elección y perdimos. Apostamos y obviamente desde el primer día yo en persona me encargué de decir que nuestro bloque era un bloque para sumar, un bloque que obviamente ya habíamos asumido nuestra derrota en las elecciones y lo que queríamos es aportar para sacar esta provincia adelante. Creo que es nuestro rol que debemos cumplir, obviamente en las cosas que nosotros estamos de acuerdo y que creemos que benefician a la provincia. Ahora en lo político ellos tienen que, o sea, ellos tienen que marcar su historia. Nosotros fuimos, somos dos partidos diferentes. Realmente hasta que ellos, y aparte hasta que nuestro partido no se exprese con respecto a las afiliaciones que están pidiendo tanto el compañero Sastre como el compañero Maderna y se tome en cuenta todo eso que ya es el tema partidario, nosotros seguimos siendo un bloque opositor y ellos entiendo que son el bloque oficialista. Inclusive, bueno, en las últimas sesiones se ha trabajado así, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, bueno, ahí para tomar definiciones sobre afiliaciones y eso puede ser la discusión que se viene en el peronismo, ahora que hay justamente una fecha de elecciones, es una de... digamos, hay que definir una conducción del peronismo, pero el tema es hacia dónde va el peronismo y muchos hablan de un partido abierto, de sumar a todos los que quieran volver. ¿Por ahí pasa buena parte de la discusión de lo que viene dentro del PJ? Sí, yo soy... Yo siempre, yo milito desde muy joven en el partido y siempre acaté las decisiones, obviamente, que se toman en los órganos partidarios que para eso los tenemos y obviamente voy a respetar, como lo he hecho toda mi vida, la decisión partidaria. Obviamente que tengo mi pensamiento en lo personal. Yo creo que nosotros no podemos hacer una puerta giratoria de nuestro partido. Lo planteo cada vez que puedo porque yo creo que nosotros... A mí me ha pasado en lo personal de por ahí no estar tan de acuerdo con algún dirigente o en alguna elección y bueno, lo máximo que yo creo que he hecho es tal vez no de haber trabajado con todas mis ganas y todo lo demás, pero jamás me he ido a otro partido. Mucho menos a ser candidata a otro partido, mucho menos. Entonces, yo creo que hay cosas que los que nunca nos fuimos del partido también entendemos que tenemos que hacer escuchar nuestra voz, ¿no? O sea, nosotros... Es un partido amplio donde nosotros tenemos nuestras diferencias, donde obviamente siempre las evaluamos y las hablamos dentro del partido, pero obviamente tampoco, como le dije recién, pretendo que mi partido sea una puerta giratoria que puedan entrar y salir cuando quieran o puedan, ¿no? Yo creo que todo... Por eso, aparte tenemos órganos dentro del partido, tenemos estamentos como, por ejemplo, el Tribunal de Disciplina, todo lo demás, que lo tenemos muy bien escrito, todo lo demás, pero lo tenemos que poner en marcha y para todos y todas. ¿Es el momento de hacer internas en el PJ? ¿O te parece que ahora en este contexto de la pandemia... Digo, porque está instalada esta discusión, ¿no? Muchos ya pusieron en marcha toda la maquinaria electoral, ya están con las listas, avales, etcétera, y hay otros, sobre todo intendentes, tengo entendido, que están en roles institucionales que dicen, posterguemos esto, prorroguemos todavía más mandatos, pero no es el momento de avanzar. Yo soy una convencida que en otro momento indudablemente tendríamos que ir a una interna y hacer las elecciones. Nosotros tenemos el otro problema, es que obviamente la justicia, nosotros estamos con los plazos vencidos y tendríamos que tener una interna antes del 3 de diciembre, que es cuando se nos vencen los mandatos. Pero también somos conscientes de esta pandemia que está sucediendo mundialmente y que obviamente en la provincia nuestra, en nuestra ciudad, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, en Madrid, bueno, Trelew, realmente son zonas muy afectadas. Por eso conjuntamente a que el Tribunal Electoral presentó el cronograma de las elecciones, nosotros le hicimos llegar al compañero presidente del partido una solicitud para que transmita al juez, solicitándole realmente que aplace la elección justamente por el tema que estamos viviendo con el tema del COVID. Bien, o sea que usted coincide con esta idea de que si se puede postergar, mejor. Si no, bueno, si queda firme la fecha, seguramente se armará o participará usted de algún sector que presente lista, no sé, porque si no la otra es una lista de unidad, pero no sé si está el partido para armar una lista de unidad para renovar autoridades, ¿no? Sí, yo creo que tal vez también en este contexto de COVID se pueda llegar a lograr, porque yo creo que si en algo hay voces a favores del tema que en este momento no se puede llegar a una elección, sería bastante ilógico armar una elección en estos momentos, pero obviamente yo creo que es sano para un partido, sano en todos lados, llegar a una elección interna, sobre todo en nuestro partido que hace mucho tiempo que no la tenemos, pero obviamente tal vez nos veamos imposibilitados a hacer una elección interna y tengamos que trabajar en una lista de consenso que espero que se trabaje con gran madurez y respetando no tan solo el cupo en nuestro partido que realmente es importante, sino también todos los sectores puedan estar involucrados para tener un partido con mucha presencia en toda la provincia. Diputada, no hablamos nada de la relación con el gobierno nacional, digamos, el alineamiento obviamente con la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Hay dirigentes que han salido a opinar que, bueno, se viene el cierre de lista de 2021 más allá que no queda políticamente correcto hablar de elecciones en este contexto que es cierto la cabeza te apuesta en otra cosa, pero ya muchos hablan de cierre de listas, de si hay una bajada de línea en los nombres, como pasó, ya tiene el PJ antecedente de cierres de listas con incidentes, ¿no? Porque hay gente que no termina de aceptar que venga digitado si se quiere desde arriba. ¿Qué mirada tiene sobre eso? ¿Se debe resolver en Chubut? ¿Es una definición del PJ chubutense o es un partido nacional? Hay un gobierno nacional y hay que respetar también eso, ¿no? Bueno, yo creo que es un mix. Yo creo que eso se puede llegar a dar si los referentes provinciales se ponen de acuerdo, ¿no? Porque realmente si nosotros proponemos un, bueno, en el caso ahora un diputado nacional, un senador nacional y después operamos a nivel nacional para que sea otro, o sea, yo creo que nosotros tenemos que serlo sumamente maduro para consensuar el nombre acá en la provincia, por eso que necesitamos de nuestros dirigentes con la cabeza abierta y todo lo que tiene que tener para llegar a un gran consenso, una vez que consensuemos, obviamente, o sea, Nación no se mete en las provincias y dice, es este. Yo creo que a Nación Nación se gestionan otras cosas partidariamente hablando que por ahí nos llega a pasar lo que nos ha pasado, pero si nosotros logramos tener un gran consenso y llevar a los mejores hombres y nuestras mejores mujeres a que nos representen a nivel nacional, yo no creo que Nación interceda en las provincias. Bien, bueno, por eso entonces es importante normalizar las autoridades del partido porque hoy por hoy uno no puede contar un solo referente, es como que el PJ tiene nombres de mucho peso, caso Luque, por ejemplo, que me parece que es como el intendente de la ciudad más importante de la provincia, pero no automáticamente lo convierte en el único referente y es difícil a veces decir, bueno, ¿quién habla con Nación o quién es el vocero de lo que piensan los justicialistas de Chubut, digamos, ¿no? Sí, sí, obviamente, nosotros tenemos grandes referentes en todas las localidades, en Comodoro, Juan Pablo, ha crecido enormemente en la parte política y tenemos a nuestro referente que es Carlos Linares conjuntamente trabajando para seguir fortaleciendo Comodoro. Nosotros acá en Comodoro, sobre todo yo en lo personal, si tengo que decir quiénes son mis referentes es Carlos Linares y obviamente Juan Pablo Luque que es el intendente de la ciudad más importante de la provincia, pero nosotros no podemos olvidarnos de que Carlos es un gran militante y se ganó el lugar donde está y el tema de ser el referente, uno de los referentes provinciales, ¿no? ¿Y ya tiene ganado, ganado, digo, por lo menos la aspiración a ser candidato a senador que es algo que él lo ha reconocido públicamente para 2021? Yo lo que siempre digo con respecto a que por ahí nosotros lo que cometemos es errores en apurarnos. Nosotros tenemos hoy un objetivo que para mí es primordial que es el tema partidario, ver si vamos a conseguir posponer las elecciones en segundo término si no nos conseguimos, ver cómo hacemos para no llegar a una elección pero sí hacer una lista unidad donde estén todos los sectores representados, la mayoría de los sectores representados y después empieza el tema del 2021 donde realmente es importantísimo tener ya activo el partido como para con nuevas autoridades o autoridades en muchos lugares no faltan inclusive porque han ido renunciando y todo lo demás entonces volver a poner en marcha nuestro partido en todos los lugares como para poder sí tratar de sacar los mejores candidatos. Obviamente que Carlos Linares tiene todos los galardones porque Carlos es una persona que primero que le gusta el territorio que lo maneja muy bien y que es una persona que no que sería importante porque no se callaría a nivel nacional para conseguir cosas para nuestra provincia por ejemplo. La última que le hago diputada y ya la dejo en libertad usted dijo una palabra hacemos oposición constructiva no venimos a hacer un botín de guerra creo que dijo en un momento aquí en la legislatura hay muchos pedidos de juicio político que van entrando contra funcionarios del gabinete incluso uno ve los mensajes que llegan cuando están las sesiones de mucha gente que pide un juicio político al gobernador el rol que puede jugar el PJ en esto es clave y en la cámara para estas mayorías y minorías el contrapeso para este tipo de definiciones usted creo que en algún momento dio una mirada sobre esto de defender la institucionalidad sigue manteniendo esa mirada en la cámara nosotros obviamente nosotros no nos caracterizamos por ser un partido político golpista y siempre hemos defendido la institucionalidad y apostamos a esto realmente no se ha tratado bueno usted bien sabe que hemos tenido muy pocas sesiones y recién ahora estamos intentando sesionar desde la virtualidad como también hacer comisiones desde la virtualidad así que realmente todavía o sea nuestro bloque no ha mirado todavía los bueno ahora entraron algo así como 27 pero todavía no hemos mirado ninguno de estos juicios pero obviamente el pensamiento de nuestro partido y por cual nos caracterizamos es obviamente por no ser golpista así que no realmente no estamos apostando a que este gobierno se tenga que ir ni nosotros estamos apostando que este gobierno se cumple y ponga en marcha todo lo que prometió y todo y para eso apostamos nosotros cuando le decimos que hacemos una posición constructiva pero la responsabilidad de llevar todo adelante los compromisos que asumieron en campaña y todo lo demás es de este gobierno o sea de este de este de este gobernador y de este vicegobernador diputada le agradezco mucho por estos minutos muy amable le agradecía soy yo que tenga buen día la diputada Adriana Casanova la presidenta del bloque justicialista en la legislatura cerramos esta nueva entrevista aquí a través de ADN Sur TV de ADN Sur TV Gracias.